Hasta 120 alumnos se han dado cita en el primer Summer Camp del Gran Consumo que se celebra en nuestra comunidad, un evento de empleabilidad y punto de encuentro entre estudiantes y principales directivos y responsables de recursos humanos de empresas agroalimentarias de primer nivel. Se ha celebrado en el Campus Miguel del IBEX de la Universidad de Valladolid como broche final de las cuatro jornadas que han conformado la segunda edición de la Escuela de Verano Agroalimentario Agrícola. Castilla y León necesita que los jóvenes conozcáis las posibilidades que tiene esta comunidad autónoma conozcáis la capacidad que tiene la industria agroalimentaria de generar actividad económica y de por lo tanto generar beneficios con el futuro que tiene por delante por desarrollar y que conozcáis además las demandas de los que ya hoy son empresarios en nuestra comunidad autónoma en el sector y cuáles son sus proyectos. De hecho, los alumnos del Summer Camp han trabajado en grupos multidisciplinares para resolver retos similares a los que se encontrarían día a día en estas compañías. Además, Milagros Marcos ha destacado el éxito de Agricul 2018, un espacio donde se ha transmitido un importante mensaje. El valor añadido en el sector alimentario se basa en la transformación, todo un objetivo de futuro para Castilla y León. Tenemos que conseguir que la industria agroalimentaria esté asociada a la transformación, asociada a la materia prima y en nuestra comunidad autónoma, que haya mayor conexión entre el sector primario y la industria de transformación, evolucionar a la industria 4.0, seguir insistiendo en este modelo de investigación que ya tenemos implantado. Para lograrlo es clave el fomento de un sector integrado con la sostenibilidad, las interconexiones y el equilibrio de los tres agentes de la cadena alimentaria, sector primario, industria y distribución. Gracias por ver el video.